Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una nueva mañana al Espacio de la 2, diseñado por y para los trabajadores. 503, esas son las oportunidades de empleo que hoy les hemos buscado para ustedes. De la empresa privada, ojo, porque de la pública caen 5.456, para ser exactos. En la sección de consultas llegará la mejor de las respuestas a nuestras preguntas sobre los derechos que tenemos los trabajadores, para ejercerlos con todas las de la ley. Y para reclamarlos, si no nos los respetan. Y además vamos a conocer unos recientes estudios sobre la situación del empleo protagonizado exclusivamente por los trabajadores. No reflejan las condiciones de trabajo reales. Atención, patio, tuitero, es su turno. ¿Cuántos contratos dicen la verdad? ¿Mienten moderadamente o mienten descaradísimamente? Como verán, aquí hay partido y para rato hagan juego, mientras seguimos recorrido con las primeras ofertas del día. Componentes, motores, estructuras. Andalucía tiene una potente industria aeroespacial, lo sabían. Y no solo gracias a grandes compañías como Airbus, sino a cientos de empresas auxiliares. Hoy nos vamos a Cádiz para conocer una compañía que nació en 2004 como negocio familiar y que 15 años después ya suma 3 fábricas y casi 200 trabajadores. Y se pueden imaginar lo que eso significa en una provincia que está marcada por el paro. Nosotros hemos estado en la sede central en Las Salinas. Allí se fabrica más de 4.000 tipos de piezas metálicas para aviones civiles y militares. Y no hay lugar ni para errores ni para la improvisación. Lo hay, lo hay, pero ahora es tiempo de opositar sin dudarlo porque vacantes tenemos muchísimas para empezar a hablar. Más de 5.000 plazas para maestros y profesores y otras ciento y pico para personal sanitario. Y por aquí comenzamos, así que muy atentos. Un día más vamos a ocuparnos de esas preguntas sobre el mundo del trabajo que ustedes nos pueden hacer cuando quieran y necesiten. Consultas que hoy va a atender el asesor de primera consulta de hoy. Nos llega desde Barcelona la firma Elena, que está al teléfono. Elena. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos. Bueno, pues mira, yo tengo un contrato fijo discontinuo de 10 horas semanales como logopera, repartidas en dos días. Esto es en un centro que se rige bajo un convenio de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo se establecen las vacaciones para estos contratos. Si son proporcionales al tiempo de trabajo. Centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Porque en este convenio de ocupación, es decir, no sé cuántos meses serán, pero pueden ser siete, ocho, nueve meses. Este convenio lo que dice es que al menos hay que dejar dos meses de separación. Entonces, pues pueden ser ocho, pueden ser nueve meses, siete meses, los que sean. Entonces, tendríamos que establecer ahí la proporción con esos 25 días. ¿Del año? Efectivamente. O sea, la proporción. Es decir, si nos han salido, por ejemplo, en vez de 25, yo qué sé, pues 18 días, ¿no? Pues cinco días serían a 18 como dos serían a lo que fuera. O sea, dos reglas de tres. Que serían dos maneras de calcular la calculadora y hacer esos cruces de numeritos, divisiones, multiplicaciones. Elena, esto es lo que marca la ley, porque Antonio además se ha mirado el convenio y, bueno, pues ha visto a qué derechos tenéis de vacaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Disfruta de las vacaciones, lo que te corresponda, que yo ya me he perdido. Vamos con Cristina, desde Mallorca. Ella nos cuenta que trabaja en un hotel, que hace tres años propuso por escrito que la ascendieran a jefe de recepción, pero le dijeron que no. Porque es verdad que se rege por el convenio de hostelería. Sí, sí, por supuesto. Vamos, el derecho a la promoción interna, al ascenso, es un derecho que tiene el trabajador fruto de su contrato de trabajo, de su relación laboral, en definitiva. Eso está contemplado así, pues tanto en el Estado de los Trabajadores como, por supuesto, en el convenio de hostelería de Islas Baleares. Y la clave está en que el convenio de hostelería de Islas Baleares remite, ¿no?, pues al acuerdo de producir el ascenso, lo va a arbitrar la empresa, pues nada. De acuerdo, tiene que informar también a los representantes legales de los trabajadores de ese proceso de selección para cubrir la vacante. ¿Y cuáles son los criterios inferiores? Y se seleccionará al trabajador... Pero, por resumen un poco, lo que tiene que esperar es a que haya una vacante, ¿no?, en el puesto al que aspira. Sí, sí, claro, claro. Lo primero es la vacante. Vamos a ver, los contratos son indefinidos, contratos temporales y contratos formativos. Por abreviar, lo que no le pueden hacer es un contrato formativo, porque ella es maestra, terminó sus estudios con su título en el año 2010, el contrato en prácticas, que es uno de los contratos formativos, requiere que no hayan trabajado por la forma de negociación. El resto, pues cualquiera, pues un contrato temporal, un contrato indefinido, en fin. Bueno, pues a ver si hay suerte, pero no tiene bonificación, me imagino. Sí, podría tener unificado. Bueno, pues a ver si hay suerte y empieza por lo menos a trabajar de lo suyo, que me imagino que es su objetivo. Pues Antonio, muchísimas gracias. Por nada. Nos vemos en un próximo... Más de la mitad de los trabajadores dicen que su trabajo no está reflejado en el contrato. Es lo que dice el informe Infoempleo Ático, que le hemos comentado al comienzo del programa. ¿Miente su contrato? Nos reímos por no llorar. ¿La oferta más demandada del día? Pues la de auxiliares de ayuda a domicilio para trabajar en Madrid. Esa ya nos escapan y el resto tampoco. Más de 500 tenemos hoy. ¿Cómo se pueden inscribir? Pues en rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Y si ustedes quieren denunciar su situación fraudulenta, igual que veían ese link, ustedes pongan en el buscador buzón, fraude laboral, o mejor dicho denuncia a inspección de trabajo y seguro que le sale también. ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana. Hasta mañana, uno y media, aquí en la de dos. Chao. 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 Chao.